Buenas noches. Este es mi cato de uno, se llama Kako, y hoy estamos preparando un pancake, un pancake, panqueque. Estos son nuestros ingredientes y materiales. Para los ingredientes tenemos mezcla de panqueques, leche, espray de cocina y huevos. Para los materiales tenemos un mezclador, un sartén, una taza para medir y un gran bol. Tenemos que verter el mezclar panqueques, leche y un huevo en el bol. Entonces, necesitar mezclar los ingredientes juntos con el mezclador. Primero, voy a mezclar los ingredientes en el gran bol. Revolve bastantes. Pero, no te olvides agregar los huevos. Necesito un huevo en el bol. Pero, que lío. Necesito llevarse mis manos. La segunda, usa el spray de cocina en el sartén. Ahora, es tiempo para cocinar. Tercero, voy a verter la mezcla de panqueques. Necesito calentar el horno a 375. Cuidado, taco. Es muy caliente. Próxima, necesitamos botar el panqueque. Ahora, yo pongo el panqueque en el plato. Ve, el panqueque está terminando. Después de eso, necesito repetir el proceso para toda la mezcla. Entonces, tenemos el fin de semana de panqueques de mi familia. Pues, quisieras probar un pequeño pedazo? Esperanzo disfrutas mi video, señora. Hasta luego.